y a ver a ver a ver a ver suave suave vaya a ver a ver suave vamos estamos si o no a ver no venga que salimos y bueno venga y se te preguntó si te gusta novia vamos a ver vamos a ver y se te preguntó si te gusta novia y tiene una y 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